El toque del mediodía, quincea y diversión Nuestro hermano, el chef Amilcar, quien hace poco, hace poco, hizo una hazaña que nos llenó de orgullo a todas y todos los dominicanos a nivel planetario, que fue el mangú más grande hecho en la historia y está avalado por el libro Guinness Record. Buenos días, Amilcar, ¿cómo estás? Gracias por entrar en contacto con nosotros. Ahora sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Amilcar, encende tu cámara, Amilcar, ok, ya la tenemos ahí. Amilcar, mira, primero reiterando nuestras felicitaciones, tuve la dicha, la suerte de entrevistarte antes de la hazaña, cuando apenas tú estabas armando lo que es el Flower Fusion Facts, que hay que decir que fue el evento principal donde se llevó a cabo la preparación de este mangú. Así que gracias por la oportunidad y nuevamente por entrar en contacto con nosotros. No, no, contentísimo del resultado, de lo que hemos hecho, muy acogido por todo el mundo. Muchas felicitaciones hemos tenido, la empresa nos ha apoyado bastante y yo creo que es un logro que teníamos en mente para nuestra República Dominicana y logramos la meta. Vamos a ver qué otras cosas traen el feo de Fusion Facts ahora. Ok, Amilcar, me gustaría que me hables, ¿no? ¿Qué conllevó esta preparación y esa creatividad que vimos en Molden, que tomaron que fue el mapa de la República Dominicana, donde se hizo el mangú, o sea, donde se decoró y todo? Sí. No, pues fíjate, la creatividad estaba cargada de mi esposa y de la chef María Marte, quienes se encargaron de diseñar, de crear todo eso, todo ese tema del molde, la decoración, usando técnicas modernas, porque una de las ideas era llevar el plato a otro nivel y se logró bastante. Creo que aparte de que se hizo un récord, también se hizo un plato bonito, se puede presentar en cualquier parte, en cualquier restaurante que tú entiendas, de Gourmet o de Estrella Michelin, se puede interpretar el mangú y puede ser un plato que le agrade mucho a la persona, con técnicas y todo eso. Entonces nosotros pues trabajamos mucho esa logística, 4.500 plátanos, 500 libras de cebolla. Entonces, es importante destacar que los plátanos, la cebolla, la naranja agria, vinieron desde República Dominicana, desde La Vega, con Copevive, y desde Tamayo los plátanos, con la alcaldía de Tamayo y el alcalde del señor Ocas. So, el molde, los ingredientes que se usaron principales para este evento, se trajeron a un costo bastante alto desde República Dominicana. Tenía un sentimiento dominicano, el evento muy bonito, y yo creo que gracias a todo el público que nos apoyó, porque sin ellos no hubiera sido posible esta meta. Bueno, es decir, que aunque se hizo en territorio norteamericano, el sabor y todo fue dominicano, 100%. Claro que se puede decir 100% de eso, porque para Guinness, un mangú es plátano majado con cebolla. Eso fue lo que se presentó y lo que se pesó. El peso total, al final, fueron 1.000 libras. La meta eran 1.200, pero ya el tiempo estaba corriendo y se estaba haciendo muy tarde. Y si el juez se iba, había que grabar todo. Entonces no queríamos ese sabor amargo de tú no saber al final si compiste el récord o no. Y nos quedábamos en 1.000 libras, casi superamos al doble el récord anterior. Y no solamente eso, el sentimiento que tenía, el molde, las tomas que se estaban haciendo, el trabajo que hizo René Brea con toda la producción y todo el equipo de técnicos, los artistas. O sea, fue un eventazo. Se puede decir que fue un eventazo. Creo que después de una pandemia, el primer evento exitoso latino aquí en Nueva York. Bueno, eso que quiero saber, no recuerdo, pero me dijiste aquella vez que te sentía un poco, ¿verdad?, apenado porque el récord lo tenía otro país. ¿Qué país lo tenía y cuál era el récord de Semangú? Sí, era el récord lo tenía Despierta América de 648 y qué tipo de libras, pero también participó 809 en el evento. No sale ahí porque parece que la negociación era de Despierta América, porque el récord estaba prácticamente en una radiodifusora mexicana, México-americana. Ok, ahora lo tenemos nosotros los dominicanos. También, América, me parece que tu hermana, la joven, la otra chef que estaba participando contigo, estaba tu esposa, la chef. La chef, María Marte. María Marte y Pamela también participó, ¿verdad? Sí, claro, mi esposa. Sí, ok. Videlqui Duarte tiene una pregunta para ti. Adelante, Videlqui. Buenos días. La verdad es que a mí me ha dado hambre hablando de ese mangú con técnica que se puede presentar, estoy segura de que sí, de que se puede presentar en restaurantes con estrellas Michelin y restaurantes gourmet. Pero me ha llamado mucho la atención que el molde del mangú tiene la forma del mapa de nuestra República Dominicana. ¿De quién fue la idea de utilizar este molde? América, escuchate la pregunta. Parece que América no escuchó la pregunta. No, yo la escuché, pero la puede repetir. Ok, ella quiere saber sobre la idea, creo que fue tu esposa, la idea de hacer el molde del mapa de la República Dominicana. Sí, la idea fue de mi esposa y la chef, María Marte. Ellas estaban encargadas de la creatividad y tenían que decidir dónde poner el mangú. El reto era hacer eso en acero inoxidable y con un steam table, con un baño de maría abajo. Eso fue un reto bastante difícil, duramos casi tres meses haciéndolo y se hizo en la República Dominicana una empresa que se llama Excel. Hicieron un trabajo excepcional, impecable y ahí este resultado, ustedes vieron ya las imágenes de todo lo que pasó. Luis Reynoso, adelante con tu pregunta para el chef Amirka Gómez. Bien, buenos días Amirka. Quisiera saber dos cosas. Primero, el tiempo de la preparación de todos los alimentos y el tiempo también que duraron vaciando todo ese mangú y la decoración por arriba que estuvieron en la preparación del mismo. Bueno, parece que tenemos problemas con los alimentos. El tiempo de preparación, el tiempo de preparación. El tiempo de preparación de esta mil libras, Amirka, pregunta Luis Reynoso. ¿Qué tiempo duró esta preparación? Bueno, nosotros empezamos el día anterior con la preparación grabando unas seis, creo que siete horas. Pelar plátano, cebolla, picar y tener toda la temperatura. El día del evento, pues empezamos a trabajar como eso de las nueve de la mañana y creo que el récord ya se anunció alrededor de las cinco de la tarde. Básicamente, esos fueron los tiempos. A veces el tiempo depende mucho también del flujo, de dónde está la cocina, dónde está el molde. O sea, si estuviera todo junto fuera un poquito más rápido, pero se dificulta. Entonces, creo que se puede decir que el día del evento, por unas seis, siete, maybe ocho horas en total, se tomó para resolver todo, todo el tema. ¿Cuántas personas? Porque también había que servirlo al final y había que donar unas 800 raciones a una non-profit sin fines de lucro. Eso es parte del récord. Aparte de que la gente también comió unas 500 raciones, sacaron. Ya lo que me he perdido. En total, bueno, hubo gente que se llevaron mangú para Santo Domingo. Mira, y vean que, Amilka, entonces, ¿cuántos asistentes ustedes tuvieron pelando los plátanos, esas cebollas, señores? Esa es mi pregunta. Bueno, tuvimos voluntarios llegando desde República Dominicana, Mariloco, mira, trajo casi 10 personas de tamaño, vinieron muchos voluntarios. Yo creo que un total, y los chefs, Carolina, Wandi, Omar, también vinieron para acá a ayudar a Fuego Alto. Entonces, alrededor de 150 voluntarios en total para todo el engranaje de lo que fue el Flavor Season Fest y también donde se rompió el récord Guinness del Mancuma Grande del Mundo. Un ejército. Trabajaron ahí, ¿eh? Paola Estrella. Mira, Amilka, aparte de una pregunta, es una inquietud que tengo. Ese molde tan hermoso del mapa de la República Dominicana, que fue bastante grande, debieran de ustedes y muchos restaurantes dominicanos en los Estados Unidos mandar a hacer moldecitos pequeños en porciones, o sea, pequeños, con la porción de mangú que se va a servir y que en el plato, pues, en el medio, esté ahí que sirvan el mangú. Sí, es muy lindo. Ya es un negocio. Es un negocio. Hay que patetizar ese molde. Sí. Hay que patetizar ese molde. Mira, la gente se ve bonito. Así que, si no lo ha hecho, arranca ahora mismo y patentízalo. El molde de verdad. Sí. Amilka. El molde con él se va a llamar. ¿Cómo? El molde con él, que es el apellido de Amilka. Ah, exacto. La esposa. No, pero es una idea buena para un gran amigo, Amilka. Mira, de verdad, toma eso en cuenta. Hay muchos restaurantes dominicanos y se puede comercializar los moldes. Ahí está. Sí, está muy buena la idea. Mira, Amilka. ¿Qué tenemos ya? Porque sé que lo que es el Fusion Fex Flour es algo que va a continuar. Entonces, ¿qué tienes ya en mente, en tu mente creativa? Señores, yo he degustado en varios restaurantes. Amilka es un chef muy reconocido en la ciudad de Nueva York. Y de verdad que su comida, en lo personal, me la he disfrutado. ¿Qué tú tienes en mente ya para los próximos años, diría yo, para seguir dando ese orgullo dominicano, tú como chef, representándonos en los Estados Unidos? Bueno, seguimos con el Fusion Fex en el 2022. Estamos ya terminando la resaca de este evento. Y a partir de noviembre empezamos a trabajar con las nuevas fechas, nuevos contenidos. Y qué récord se va a romper. También vamos a vivir un restaurante ahora en la ciudad de Lawrence, que se llama Mamas. Estamos aquí en Nueva York, pues, apoyando a Codocul en lo que es la Feria del Libro, la número 12 y la primera Feria Cultural. Estamos aquí ahora mismo, pues, apoyando a Codocul en esa actividad. Y nada, seguir con las consultorías y ver lo que trae el tiempo. Hay algunas negociaciones para República Dominicana con algunos eventos y algunas empresas nacionales que también se están cocinando por ahí. Eso viene en muchas cosas buenas. Yo creo que el récord, pues, cayó en su hora buena. Y fue un regalo para nuestro país, para los dominicanos y para la gastronomía también. Para que salga del charco y se empiece a exportar hacia otros países, a otras culturas, que entiendan cómo cocinamos. Y empiecen a replicar eso que nosotros hacemos. Para que la gastronomía pueda modernizarse y pueda salir, vamos a decir, a todo el mundo. Sí. A ver que ya para finalizar, el apoyo. ¿Cómo fue el apoyo? Tanto allá en Estados Unidos y las autoridades de aquí dominicanas. Vi que luego del Guinness, del premio, hasta el presidente de la República, muy orgulloso, felicitó el trabajo de ustedes. No, muy contento por el apoyo de todo el mundo. Creo que el Mirex y el Ministerio de Cultura y Codocul acá en Nueva York fueron una fuente muy importante de apoyo. Y también el Banco de Recervas, que nos dio la mano desde temprano. Yo diría que el apoyo fue bueno. Pudo ser mejor, pero no fue malo. Fue bueno. Todo es positivo, porque es un evento nuevo que está empezando y los comienzos son difíciles. A veces no todo el mundo cree en las ideas. Sí. Y cuando la ven materializada, pues la tiene el apoyo. Yo creo que el apoyo va a ser más interesante ahora. Y ya todo el mundo sabe lo que estamos haciendo, que es el bien del país, tanto las autoridades como las empresas privadas. Entonces, lo que viene adelante, pues es muy bonito. Y estamos abiertos a seguir transformando la gastronomía, el entretenimiento sano y creando cosas. Gracias. Mira, Mirka, voy con los saluditos de Navidad en diciembre. Guárdame mi mangú en mi molde, en mi molde de la República Dominicana. Sí, vamos. Hay que mandar a hacer eso. Sí. Bendiciones. De verdad, eres un orgullo dominicano. Y me grata tu amistad y tu distinción cada vez que nos juntamos allá en Nueva York. Gracias a Mirka Gonel, quien es, señores, el chef dominicano que ha puesto en alto nuestro orgullo, no solamente por cosas malas que los dominicanos dan noticias de Estados Unidos. Miren esto, ¿eh? Tres dominicanos, chef, han hecho el Guinness Record del mangú más grande del mundo. Vamos a la pausa. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quince hay diversión. ¡Gracias! ¡Gracias!